Hemos estado unos días en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos y ahora nos vamos a embarcar en un barquito, el Celebrity Apex. Es un crucero construido en el 2018 con un diseño espectacular del cual os vamos a contar un montón de cosas. Así que salimos de Ámsterdam y tras más de dos días de navegación llegaremos hasta Islandia. Sí, ese país espectacular de fuego y hielo. Haremos una escala de dos días en Akureiri y otra también de dos días en Reykjavik. Partiremos de Islandia y tras un día de navegación llegaremos a Irlanda del Norte donde conoceremos su capital, Berfast. A continuación haremos escala en la preciosa ciudad medieval de Waterford y finalmente en la sureña y acogedora ciudad de Combe. Una experiencia muy entretenida en un crucelo de lujo a lo largo de 12 días y cuatro países distintos. Arrancamos con este CochaCulture Celebrity porque somos unas celebrities, claro. Después de un paseito ya estamos en la terminal, hemos llegado muy pronto, entonces nos han hecho esperar aquí en una sala, nos llamarán a la hora que tenemos el embarque, es a las 11 y media. 11 y media, 12. Paciencia. ¿Están nerviosos? No, entre nerviosos y no sé. Hasta ahora lo que ha sido la recogida de maletas ha sido súper cómodo, nos ha atendido Manuel, muy majo. Pues nos hicimos hace dos días el test covid, antígenos. Es obligatorio tener un test negativo para poder embarcar. Comimos dos días antes, puede ser también un día antes. En estos tiempos que corren, que ya no hay restricciones de ningún tipo, pues estás un poco acojonado. O sea, afortunadamente fue todo bien. Negativo. Así que hace falta eso, rellenar un montón de documentos de confirmación de estado de salud, etcétera, documentación. Se marca con el pasaporte, por supuesto. Con la aplicación de Celebrity, digamos que todo lo que antes tenía que hacer escrito y en el momento de embarcar, lo hemos hecho ya. Simplemente lo único que nos van a ver es que somos nosotros y que tenemos el test hecho. Todo lo demás, incluido el certificado de vacunación, ya está enviado por la aplicación. Es súper cómodo. Hola, me llamo Kazan. Un poco español. Te harás Egypt. ¡Egypt! ¡Ah! ¡Qué guay! Ya hemos hecho el check-in, hemos pasado todas las pruebas. Sí, sí, que sí. Como habíamos dicho, con la aplicación, todo es súper rápido. Y ya puedes acceder al barco. ¡Qué nervios! ¡Alucinante! Para los que dicen que viajar con Celebrity o compañía americana es difícil porque no hay nada en Castell... ...en Español, Castellano. Pues está yendo súper rápido. O sea, no hay que esperar nada y no te da tiempo ni a tomar tu mazo de agua. Y además, antes de la hora. Aquí hay nuestras amigas americanas. ¡Hola! ¡Say hi! ¡Adiós! Ahora sí que estamos ya en el túnel de un barque. Esto va súper rápido al final. Sí, sí, sí. A medida que puedo ni a ver el baño. Esto... ¡Genial, genial! ¡Ya, ya, ya! Vamos a escutar ya. Vamos a escutar ya. Vamos a escutar. Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. Hola. Por fin ya estamos embarcados en Celebrity Apex. En este pedazo de barco. Y vamos a estar de viaje durante... 12 días. Sin parar. Sin parar. O más en forma de muchas cosas. Y esperemos que os guste esta nueva experiencia. ¡Ale! Mira, mira qué chulo. Estos son estos super camarotes durante 12 días. Y mira, ahora tenemos terrancita. Hostia, es que puta pasada. ¡Ale! 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 ¡Ale!